¿Dónde está WFM? No sé, te lo juro. ¿Dónde está un machín? No sé. Está exagerado. WFM está en mi memoria. Está muy movido. No hombre, es en mi coche. Durante años la gente ha creído que WFM está en un radio. Que es una frecuencia o una estación. Nosotros pensamos que WFM es simplemente una actitud. Aunque la verdadera respuesta está en el radio.